Bueno, buenos días a todos. Siendo las 10 y media de la mañana, se da inicio la novena sesión ordinaria del año 2019, con la presencia mínima de 8 señoras y señores concejales en sus bancas. Por presencia vamos a invitar al concejal Sebastián Bertley a el pabellón nacional. Por favor, si van a ponerse de pie. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchísimas gracias a su entrada, la señora conceja Sosa. Vamos sumando. ¿Se afirmó? Bueno. Vamos a dar inicio. Previo al turno de homenajes por secretaría, que está a cargo del secretario del engendario hoy, se va a leer la justificación presentada por el concejal Manuel Gainza. Paraná, 5 de julio de 2019. Señora Presidente del Honorable Consejo de Leirante de la Municipalidad de Paraná, doctora Josefina Etienot, por la presente, quien suscribe, concejal Emanuel Gainza, se dirige a usted a fin de informarle que no podré asistir a la novena sesión ordinaria del día 5 de julio del corriente año por encontrarme fuera de la ciudad por motivos personales. Sin otro particular, saludo cordialmente, firmado Emanuel Gainza, concejal de la Ciudad de Paraná. Bueno, vamos a dar inicio al turno de homenajes. Por favor, se nos hace pedir la palabra. Concejal Díaz tiene la palabra. Buen día, señora Presidente. Buen día, señores de Iles, público en general. Bueno, queríamos recordar hoy, el 29 de junio se conmemoró el Día del Camarógrafo Argentino. El pasado 29 de junio se conmemoró el Día Nacional del Camarógrafo por resolución del Congreso Nacional en 1989. El 29 de junio de 1973, el camarógrafo y fotógrafo Leonardo Enric Sen se encontraba en Santiago de Chile retratando el tanquetazo como corresponsal exclusivo de la televisión nacional sueca. Era la primera demostración militar de fuerza contra el gobierno de Allende. Fue allí, en la capital chilena, que ocurrió el trágico deserlace de su vida. Mientras realizaba un reportaje, él mismo filmaría a un soldado apuntándole e hiriéndolo de muerte. Tenía 33 años. En su memoria, agradezco a los camarógrafos de la región, en especial a los que registran las sesiones, que con sus lentes nos acercan un poco más a la realidad. Y a todos los camarógrafos locales que siempre se hacen presentes en la sesión. También se recuerda el 30 de junio, el Día de la Prefectura Naval Argentina. Desde nuestra concejalía queremos hacer un cálido saludo a todas las personas que integran nuestra Prefectura Naval Argentina. Ya que el 30 de junio de 1810, por decreto de la primer junta, redactado por Mariano Moreno, el coronel Martín Jacobo Thompson, es nombrado primer capitán del puerto de la Provincia Unida de Río de la Plata. Por tradición histórica y funcional, se identifica como órgano a través del cual el Estado ejerce la Policía de Seguridad de Navegación y Orden Público en los puertos y aguas de la jurisdicción nacional. Además de convenios internacionales relativos a la seguridad de la vida humana en el mar, la prevención y la lucha contra la contaminación, tanto en materias técnicas y jurídicas. Queremos recordar también y saludar, el día 3 de julio se conmemoró el Día del Locutor. Cada 3 de julio se conmemora en Argentina el Día del Locutor. Dicho homenaje encuentra su origen en 1943 cuando un grupo de locutores radiales conformaron la Sociedad Argentina de Locutores. SAL, la propuesta de crear una entidad gremial a YoEco pronto y para 1950 ya contaban con su propio día. Aprovecho esta ocasión obviamente para saludar a los profesionales de la locución y de la radiodicción que día a día nos acompañan y nos informan formando parte de nuestra vida cotidiana. Por último, obviamente recordar, el día 1 de julio fue un nuevo aniversario del fallecimiento del General Juan Domingo Perón, militar, político, escritor, Presidente de la Nación por 3 periodos, elegido por voto popular, formuló la teoría política de la tercera posición, propugnó como plan de gobierno la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Dio fin al fraude electoral, promovió la organización sindical obrera bajo su mando y su mandato se dictó a la Constitución Nacional de 1949 que incorporó los derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad, de la educación y la cultura. Por gestión de su esposa, Eva Duarte de Perón, se otorgó el voto cívico de la mujer. A su regreso de un largo exilio intentó un acercamiento al radicalismo en la figura de Ricardo Balbín, quien despidió luego en el Congreso Nacional sus restos mortales. Es autor de obras como Apuntes de Historia Militar. Y la comunidad organizada. Nació en Lobos, Provincia de Buenos Aires, el 8 de octubre de 1895, falleció el 1 de julio de 1974. Gracias. Muchas gracias, concejal. Concejal Cáceres, concejal Ríos, bienvenidos. Estamos en el turno de homenajes. ¿Alguien más solicita la palabra? ¿Nos seguimos? Bueno. Concejal González tiene la palabra. Sí, buenos días, señora Presidenta. Es para recordar que un hombre de larga trayectoria y trabajador municipal que trabajara durante 38 años en el Teatro 3 de febrero, Ricardo Astrada, falleció días pasados, siendo muy joven y cumpliendo, como repito, una dilatada trayectoria en un ámbito de la cultura, un señor ámbito de la cultura como es nuestro Teatro 3 de febrero. Queremos hacer llegar, obviamente, las convencias a la familia y, en definitiva, recordar a alguien que hizo un trabajo enorme porque la cultura de Paraná estuviera cabida en ese ámbito. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Bueno, no viendo a Solestude, pero la palabra, pasaremos a la lectura del temario. Lectura del temario del temario de la novena sesión ordinaria. Primero, comunicaciones oficiales. Segundo, despacho de comisiones. Tercero, proyectos presentados. Cuarto, instituto de voz y opinión ciudadana. Quinto, proyectos de ordenanza para tratamiento según los artículos 64 y 65 del Reglamento Interno del Honorable Consejo Liberante, con prórroga adicional vencida de 30 días, otorgada por sesión y con plazo vencido de 60 días. Sexto, proyectos archivados con plazo vencido de 60 días. Séptimo, tratamiento del orden del día. Comunicaciones oficiales. Ordenanzas promulgadas. Números 98.16, por la cual se declara institución distinguida de la Ciudad de Paraná al Centro Comunitario Los Conejitos. 9.817, por la cual se adhiere la Municipalidad de Paraná a la Ley Nacional número 25.643. Ordenanza 98.18, por la cual dispone la colocación en todas las unidades afectadas a la prestación del servicio de transporte urbano a pasajeros de la Ciudad de Paraná de carteles informativos del uso del boleto combinado. Ordenanza 98.19, por la cual se crea el Programa Municipal para el Desarrollo de los Centros Comerciales a Cielo Abierto. Se archiva. Expediente HCD 4.66, 2019. La Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Hacienda, perdón, Contradora Cristina Roberto, remite circular número 6 y fotocopia de expediente número 10.040 del año 2019 referente al informe de créditos y saldos año 2019, partida, bienes de consumo y servicios no personales. Sí, Consejal Ríos tiene la palabra. Sí, señora Presidenta. La verdad que queremos manifestar, tal cual lo hemos hecho públicamente, la profunda preocupación frente a este informe elevado precisamente por la Secretaría de Hacienda al Consejo Deliberante. En primer lugar porque entendemos que este informe desnuda la situación económica financiera de suma gravedad, pero también demuestra la incapacidad de las áreas competentes precisamente del Ejecutivo Municipal, que entiendo modestamente deben ser las encargadas de subsanar o de tomar las decisiones políticas tembientes a generar los actos de gobierno para subsanar precisamente lo que se expresa en este proyecto, en este expediente enviado al Consejo Deliberante. Cuando realizamos el expediente enviado por la Secretaría de Hacienda y remitido, creo en forma claramente responsable, en una actitud responsable del funcionario a cargo de la Dirección del Presupuesto Municipal, donde advierte que al día 5 de abril las partidas de transferencia de bienes y servicios no personales están prácticamente ejecutadas en el orden del 86,32%, e incluso si hacemos un análisis tal vez más detallado nos vamos a encontrar que el 33%, casi el 35% de las partidas están ejecutadas en una superación del 90% de su capacidad operativa. Esto es al mes de abril, señora Presidenta. Si tomamos que estamos ya transcurriendo 3 meses a partir de la presentación de este informe, entiendo modestamente que, y de acuerdo a datos oficiales administrados por otras áreas municipales, prácticamente se ha gastado el 100% de las partidas presupuestadas. Lo cual no solo genera problemas de operatividad, sino fundamentalmente de el desarrollo normal de las actividades del Estado Municipal. Y lo llamativo es, señora Presidenta, que por otro lado asistimos a recurrentes y reiteradas declamaciones por parte de funcionarios con responsabilidad institucional sobre el estado de superávit, precisamente del presupuesto municipal. De acuerdo a los informes que manejamos nosotros y que hemos hecho público en este día, observamos que, con respecto a lo que significa la otra partida que inclusive charlamos anteriormente con los concejales de Cambiemos, que no conocíamos, la partida del personal, de seguir el nivel de esta situación, estaríamos para el ejercicio 2019, para poder cumplir y afrontar los gastos en la partida del personal con un déficit de 890 millones de pesos, señora Presidenta. Lo cual pone de manifiesto, tal vez, el estado de alarma con respecto a poder afrontar los gastos que signifique con la partida del personal. Si a esto lo trasladamos, señora Presidenta, a lo que tiene que ver con la obra pública municipal... Nos vamos a encontrar que también se han abierto diferentes obras, sin contar con la presión presupuestaria necesaria para hacerlo, lo cual podría generar un déficit en el caso de cumplirse con el total de la obra planificada que puede superar los 1.500 millones de pesos, 1.500 millones de pesos. Si tomamos, por ejemplo, un solo víctima que tiene que ver la obra planificada y presupuestada con discursos nacionales, era de 470 millones de pesos. Cuando observamos lo que ha recibido el estado municipal en este concepto, nos vamos a contar que solamente a la fecha han sido desempeñados 53 millones de pesos. Es decir, que prácticamente se están debiendo 470 millones de pesos que no van a llegar, entendemos nosotros. Pero la verdad, señora Presidenta, sí, radica que cuando se hace la previsión presupuestaria, se hace en función de lo que se plantea, se va a recaudar para poder afrontar los gastos de este presupuesto. Contrario, y creo que esto obedece también a un marco económico que tiene que ver con el estado de recesión y con la situación internacional que no le permite a muchos patrones apuntar con los gastos que tienen que ver con la contribución por las tasas, y más el aumento que han tenido las tasas que no tienen su correlato con la prestación de los servicios necesarios, nos encontramos que ha decrecido la curva de la recaudación en el orden del 20 o 25%. ¿Qué quiero decir con esto, señora Presidenta? La verdad que queremos, en primer lugar, advertir en forma alarmante y preocupante cuál es el estado real de la finanza pública, llamar a un censuramiento precisamente para que podamos encontrar una alternativa que nos propisa garantizar la sustentabilidad del estado municipal, fundamentalmente el cumplimiento con las elevaciones y los compromisos contraídos, pero evidentemente la situación económica financiera en el principio es alarmante, es preocupante, y entendemos, señora Presidenta, que la primera medida que se tiene que tomar para poder corregir esta situación es tomar conciencia de la crisis y poder hablar de cómo se funcionaba, señora Presidenta. Muchas gracias, consejera. Gracias, señora Presidenta. En el mismo sentido, respecto a la lamentable situación administrativa, económica y financiera que está dejando esta gestión de Sergio Barisco a la Municipalidad de Paraná. Y digo lamentable porque, sinceramente, señora Presidenta, aún desde la oposición no es grato, es sumamente doloroso contarle a la gente a esta altura de la gestión el estado de una administración municipal y además ha degradado la institución municipal de Paraná por los hechos inéditos que han acontecido aquí. Pero concretamente, concretamente en relación a la situación económica financiera, yo quería referirme a dos o tres puntos que para mí van a ser vitales en la etapa por la que estamos transitando los ciudadanos de Paraná. Fíjese que en el informe que contesta la Secretaria de Hacienda al Director de Presupuestos y Planeamiento, le dice que, por ejemplo, el área de desarrollo social, que es el área más, que es el área central para la prestación de servicios, en esta etapa, en esta etapa donde han comenzado los fríos, en esta etapa en donde los más desposeídos necesitan más atención, más atención, y yo me quiero referir a un programa que a mí me había generado muchísima expectativa de aquí, de la Municipalidad de Paraná, y creo que se llamaba Impulsar, creo que se llamaba Impulsar, porque no sé por qué se implementó antes de las elecciones y después es como que hubiera desaparecido el programa. Me encantaría que el programa Impulsar esté en sus arbores, en un momento, en una etapa como esta, tan dura, por la que están transitando los más desposeídos. Y entonces, en ese cuadro, la Secretaria de Hacienda comunica que el desarrollo social tenía un crédito de 10.083.963 pesos, y de eso ya se gastó 9.285.981 pesos, o sea que se ha gastado el 92%. Pregunto, señora Presidenta, si este informe es al 25 de abril del 2019, con qué presupuesto va a tener la Municipalidad de Paraná a los desposeídos de la Ciudad de Paraná y a los ciudadanos en general. Otro de los ítems que me causó muchísima, pero muchísima impresión, es el que corresponde al crédito del Centro Integrador de los Servicios Ciudadanos. ¿Y por qué? Porque en realidad, señora Presidenta, la Municipalidad de Paraná cobra sentido en tanto y en cuanto, es una prestadora de servicios, y la tasa que paga el ciudadano la paga en función de los servicios que la Municipalidad, en este contrato, en este convenio, está obligada a prestarle. Fíjese usted que en este área, la misma Secretaria de Hacienda comunica que el Centro Integrador de Servicios Ciudadanos de Paraná cuenta con un crédito, contaba, con un crédito de 300 millones de pesos. De ese crédito, el Centro Integrador se gastó 286 millones, 208.356 millones, o sea que ha ejecutado el 95 con 40 de su presupuesto total. Le quedan para prestar los servicios a los ciudadanos de Paraná, para cual el ciudadano desembolsilla y paga sus tasas, es 5,6%. Ahora bien, señora Presidenta, son dos temas álgidos, pero hay otro tema que hoy preocupa y que ha dejado de pie a todo Paraná, y es nada más ni nada menos que el transporte urbano de pasajeros, en donde este Frente para la Victoria, desde el inicio de la gestión, denunció que se había hecho un marco y pliegos a medida de la preferida, la empresa ERSA. Y hoy podemos asegurar que no solamente la preferida se da el lujo de avisar a las 12 de la noche, que es el otro día todo el mundo tiene que caminar, faltar su trabajo, dejar de cumplir con sus actividades, dejar de cumplir a lo mejor con emergencias que tengan que ver con la salud, por ejemplo, porque no hay transporte en la ciudad de Paraná, porque aparentemente el Estado Municipal no le ha pagado a la pobre empresa el concepto en subsidio para que el boleto se rebajara su aumento de tarifa en 2 pesos con 80, y aparentemente el total de ese monto no ha llegado a las arcas de la preferida empresa ERSA. Por eso yo digo, señora, afirmo además, como lo he afirmado ya esta mañana en los medios, que en realidad el responsable no es la empresa, la empresa quiere cobrar. Acá el responsable es Sergio Barisco, de que hoy todo el mundo en Paraná tenga que manejarse de a pie, Paraná de a pie, Paraná de rodillas, señora Presidenta, con esta situación administrativa, financiera y económica que nos va a dejar como legado la gestión Barisco. Hoy de mañana los periodistas nos preguntaban, ¿y ustedes qué piensan? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que se hace en esta situación? Mire, la verdad, allí fue muy contundente, precisamente la persona que está como responsable del centro integrador de servicios comunitarios, el señor Savioni, que muchas veces ha actuado como jefe de gobierno, que ya se ha gastado el 95% de su presupuesto para prestarle los servicios a la ciudadanía, fue muy contundente, dijo que Sergio Barisco iba a gobernar hasta el 10 de diciembre, hasta el 9 de diciembre. Perfecto, me parece bávaro que gobierna hasta el 9 de diciembre. Y hasta el 9 de diciembre vaya pensando el señor Intendente que va a priorizar si seguir con la fastuosa obra pública que ha iniciado sin presupuesto o pagarle los sueldos a los empleados. Que agradezca el señor Barisco, que quiero hacer un poco de memoria, porque para eso estamos aquí cuando el concejal, presidente de la bancada oficialista, Carlos González, no tenía claro cuánto dinero había dejado la gestión anterior. Quiero aclararle que gracias al plazo fijo que dejó la gestión anterior, hoy todavía Sergio Barisco puede pagar el aguinaldo. No sé qué va a pasar con los sueldos que siguen, no sé si será prioridad para el Intendente Barisco que ha priorizado las empresas durante toda la gestión, va a priorizar los sueldos de los empleados o terminar con la fastuosa obra pública ya mencionada a la ciudad de Paraná, con la cual no querrá quedar mal. Creo, estoy convencida que tiene que gobernar hasta el 9 de diciembre. Y hasta el 9 de diciembre tendrán que ocurrírsele al señor Intendente las mejores ideas, las más transgresoras, las mejores acciones y las mejores actividades que equilibren el presupuesto para que de manera, de manera, por lo menos digna cierre el ejercicio y permita a los que vienen poder conducir y ordenar el descalabro que ha dejado la Administración Económica y Financiera, este Intendente y sus aliados, Sergio Barisco. Nada más y muchas gracias, señora Presidenta. Gracias. Concejal Cáceres tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta. No quiero extenderme mucho más de lo que dijeron mis compañeros de bancada, pero sí también tratar de contextualizar por qué llegamos a esto. Y sin duda que ha sido la crónica de un final anunciado porque nosotros venimos denunciando y alertando de las situaciones que aquí vienen ocurriendo. Y hay que contextualizar porque hoy quien conduce los destinos del municipio es un Intendente que está doblemente procesado por peculado, por malversación de fondos, que ha tenido una comprobada vinculación a gente ligada al narcotráfico y que si algo le faltaba para perder la autoridad sobre los mandos medios de la estructura municipal y los empleados municipales, era que lo engancharan robando energía eléctrica. Es decir, que poco podemos hablar de que este Ejecutivo realmente conduce los destinos de la municipalidad y lo único que han generado es un estado de crisis político e institucional a la cual hemos venido padeciendo y a la cual hemos venido denunciando sesión tras sesión, a cual nos han llevado todos sin duda al subsuelo de la ética y la moral y todos aquí recuerdan aquellas intromisiones intempestivas que poco tienen que ver con la salud democrática de este recinto y de la municipalidad de Paraná. Y hoy, con los datos que se han girado a este Consejo Deliberante, provisto por como bien decía el Consejal Ríos, de un trabajo serio en la dirección del presupuesto y que la Secretaria de Hacienda elevó a este cuerpo, podemos realmente y fehacientemente dar cuenta de lo alarmante y de lo grave que es la situación financiera. Yo no sé si llegamos a dimensionar que se ejecutaron y liquidaron todas las partidas de bienes de consumo y servicios no personales. ¿Con qué van a terminar de prestar los servicios básicos que ya eran deficitarios si no tienen plata ni para pagarle el combustible a los vehículos, si no tienen plata para comprar hojas, si no tienen plata para pagar internet? Cuando se votó este presupuesto vigente, ya en aquel momento denunciábamos que había partidas de personales que no tenían su correlato en esta partida de bienes de consumo y servicio, esas partidas de personales de gente que qué iba a hacer, se iba a sentar a mirar a la nada porque ni siquiera tenían previsto comprarle una birome, nunca explicaron nada y sin embargo, a pesar de tener esas millonarias de partidas de personal sin un fin específico y sin su correlato en esta otra partida, hoy podemos develar el misterio y el mito de cuántos empleados tiene la Municipalidad de Paraná. Recuerdo innumerables veces que le preguntábamos al oficialismo cuántos empleados tiene la Municipalidad, la única respuesta era el eco porque jamás nos proveyeron de la información. Bueno, hoy que lo sabemos fehacientemente y objetivamente con datos oficiales que nos expliquen a qué se debe ese incremento, que nos expliquen porque sabemos que recibieron un municipio con una planta de personal en todo concepto para no confundir a los vecinos que nos pueden estar escuchando, en todo concepto de 5.400 empleados. El Intendente ha incrementado ese número en más de 1.700 personas más dentro de la Municipalidad. Pero ese número no se acrecienta porque cuando el Intendente asumió, dio de baja muchos empleados, muchos contratados, por los cuales también ingresó gente a cubrir esos lugares. Y también hay que sumarle a ello todas aquellas bajas que se dan por jubilaciones que también fueron ingresando. Es decir que holgadamente el Intendente metió más de 2.000 personas a la Municipalidad de Paraná. Y lo que es aún más grave que la mayoría fueron en los últimos meses, con un fin netamente electoralista. Hoy, por las planillas de liquidación, sabemos que en febrero había 6.320 personas que en marzo pasaron a 6.409, que en abril fueron 6.614, que en mayo trepó a 6.850 y que en junio sabemos que ya estamos en los 7.200. ¿A qué se debe este incremento de personal en la Municipalidad? ¿Y saben lo que es más grave? Que ni siquiera tienen la previsión de los fondos para poder pagarle a los empleados. y muchos de ellos que hoy están aquí presentes deben saber que según lo presupuestado para la partida de personal, el saldo que quedaría hoy por hoy es de 1.300 millones de pesos y si hacemos una proyección con la última liquidación de sueldos que fue de 275 millones de pesos, los llevamos hasta diciembre y les sumamos las complementarias y las ERT, nos da que hace falta un importe de 2.190 millones de pesos para poder llegar a diciembre pagando los sueldos de los empleados municipales. ¿Sabe cuánto es el déficit hoy para pagar sueldos? Para poder llegar a fin de año con los sueldos de los empleados que hoy están aquí presentes, escuchando nuestra intervención. Bueno, un déficit de 892 millones de pesos hacen falta como para poder llegar a fin de año con los empleados y no estamos cobrando en tiempo y forma. Ni hablemos de aumentos, ni hablemos de anexarle una suma en paritarias, ni hablemos de ningún otro ítem que se pueda sumar a esta partida. No tienen nada para decir. Y esto ya no es interpretación subjetiva nuestra. Estos son datos pacientes, datos oficiales de los organismos de la Municipalidad de Paraná. Y realmente me vuelvo a preguntar si somos conscientes del margen de liquidación de las partidas de presupuestos. Normalmente siempre en los ejercicios se termina recaudando más de lo que se proyecta. Bueno, seguramente por las situaciones macroeconómicas y financieras que sufre el país y que Paraná no está exento, podría ser una causal. Pero de las tres partidas por las cuales se financia el municipio, que son los recursos propios que han mermado, seguramente por esta situación y seguramente por la mala prestación de los servicios, por lo cual los vecinos no se sienten acompañados por el Estado municipal, mermó, según las proyecciones va a ser menos de lo que se presupuestó, mermó también los ingresos nacionales, de un monto de casi 500 millones de pesos para obras nacionales, solo se recibieron alrededor de 50. ¿Qué explicación hay? Y el municipio ha venido pagando certificado de obras nacionales con fondos propios, es decir, ha venido financiándose y no tenemos ninguna expectativa de que esos fondos vayan a llegar y sin duda que tiene que ver con alguna cuestión política entre el Intendente y el Gobierno Nacional. Así que, señora Presidenta, vale aclarar que la única partida que tiene proyección de aumento es la del Gobierno Provincial, un Gobierno Provincial que muchos de los concejales oficialistas han intentado atacar y se puede dar muestra de que aún en este estado de crisis se puede tener una administración con equilibrio fiscal, se puede tener una administración sin ingresos de personal, sin echar a nadie y en ese sentido tampoco podemos echarle la culpa al Gobierno Nacional porque hay administraciones que hacen las cosas como corresponden. No hace mucho tiempo, recién hablábamos de cómo van a seguir prestando los servicios, cómo va a ser Sabioni para tener una presencia activa en cuanto a la prestación de los servicios y no hace mucho tiempo Paraná no pudo prestar el servicio de agua porque se habían olvidado de prever la compra de los insumos para poder potabilizar el agua. Bueno, hoy ya no es una cuestión de falta de previsión, hoy ya es una cuestión de falta de recursos, señora Presidenta. Hay 12 millones de pesos preventivos y comprometidos a pagar para estos insumos que aún no se han ejecutado. Y hay plata para ejecutarlo, ¿cómo se va a terminar potabilizando el agua que toman todos los paranaenses de aquí a fin de año si no sólo no han pagado lo que tienen pendiente de pago sino que no sabemos cómo se va a seguir administrando? Y otra cosa que nos preocupa porque el nivel de anarquización que ha habido en todas las direcciones y todas las secretarías es realmente preocupante, es con qué nos vamos a encontrar de ahora en más cuando muchos proveedores empiecen a conocer la realidad financiera del municipio y empiecen a aparecer todos aquellos pasivos exigibles que van a terminar siendo y acrecentando la deuda flotante del municipio, ¿a cuánto vamos a llegar? Así que esto todavía tiene un final incierto de saber realmente cómo están las arcas municipales. Recién lo decía el concejal Río y del Taba, la preocupación por un montón de frentes de obras que se anunciaron en el marco de la campaña que no tenían ninguna previsión presupuestaria y que si el Intendente no toma medidas al respecto van a generar casi un déficit de 1.100 millones de pesos y si le sumamos el déficit de la partida de personal estamos arañando un déficit de 2.000 millones de pesos y que cómo vamos a hacer. Y hasta no hace muchos días el Intendente discutía y seguía insistiendo con que las arcas del municipio están estables, con que producto de su buena administración había generado un fondo anticíclico que según la información de la Secretaría de Hacienda es el único ítem que hoy tiene previsión presupuestaria es la del transporte, los 10 millones para el boleto estudiantil, los 2 millones y medio que quedan de ese fondo anticíclico que no fue producto de una buena administración, fue producto de avasallar otro poder del Estado, incautar los fondos que la buena administración del Consejo Deliberante tuvo para poder capitalizar y comprar edificios y oficinas para mejor prestación del trabajo de los empleados municipales. Por eso hoy tiene ese dinero para seguir prestándoselo como ha venido haciendo o girándoselo a las empresas de transporte que hoy dejan prisioneros no sólo a los usuarios sino también a los empleados por falta de sus compromisos patronales. Una empresa que ya con la factura actual había previsto generar una recaudación de 30 millones de pesos. Una empresa que producto del cambio de las fórmulas por las cuales se llegan a la trifa, que lo denunciamos aquí, razón por la cual el especialista en costo, Samero, renunció, le genera como mínimo 30 millones de pesos de ingresos más. Una empresa que por no cumplir el pliego de concesión y por no cumplir con la antigüedad necesaria de la flota de colectivos, por esa falta de inversión genera 30 millones de pesos más de ganancia. Aquí en Paraná, Elsa no tiene la misma situación financiera que por ahí viven otras localidades. Es decir, para que se entienda, señora Presidenta, y se trata de ser didáctico y cerrar, han mermado los recursos del municipio y aún así, y dándose cuenta de esto, elevaron de una forma irracional el gasto público. Y necesitamos que, primero y principal, de forma urgente, el Ejecutivo y su gobierno y sus concejales admitan esta situación para poder tener una decisión política y una voluntad política de empezar a achicar el déficit financiero que tiene la Municipalidad de Paraná para poder cumplir con las obligaciones, primero y principal, de los empleados municipales para poder pagarles su sueldo, y segundo, para garantizar y para priorizar la prestación de servicios elementales y básicos y anular todo tipo de gasto innecesario y seguramente también tendrá su correlato en disminuir el avance de las obras para que se deje de gastar, se deje de hacer erogaciones en este sentido y poder empezar a rever, pero sin duda que sin la voluntad política del Intendente, esto no va a ser así y sin duda que esto cada vez va a ser una bomba de tiempo que lo que nos van a pagar son los empleados municipales y los vecinos de Paraná. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, concejal. Bueno, a mí me toca como parte de la patronal, como gestora de una parte del presupuesto municipal, ustedes saben que a mí me gusta decir mucho que soy Vice Intendente, pero sí soy Presidente del Consejo Deliberante, un Consejo Deliberante que en su propuesto 2019 tiene 200 millones de pesos. Ante esta situación actual del municipio y tratando de diferenciar las gestiones, es que ustedes saben que nosotros habíamos propuesto una nueva página web y vamos a demorar un poquito para fines de julio el diseño porque incorporamos y ampliamos en la parte de transparencia para que se note el 33% de reducción de la planta permanente del Consejo Deliberante. El mantenimiento de los 74 a 76 contratos de obra por mes que de los 200 que tenía la gestión de Gran, nosotros reducimos. El gasto del Consejo Deliberante, que anualmente fue reduciéndose y esto ha acrecentado la bolsa común del Ejecutivo Municipal, no ha mantenidose en el año, no ha podido generarse una capitalización de esos recursos para el Consejo. Por tanto, su único déficit que es presupuestario y que yo les avisé el año pasado, en octubre del año pasado, cuando se votó el presupuesto del Consejo Deliberante, les dije a los concejales, nos sacan con el artículo 8 10 millones de pesos y nos dan menos plata para el presupuesto de personal que la que Monsa necesita. Quiero dejar zanjada, por ende, este contraste claro en la responsabilidad que hay en cuanto a cómo se gestiona el Consejo Deliberante desde la Presidencia y cómo se gestiona desde la Presidencia Ejecutivo. Y por eso es que desde el área de contable, del Consejo Deliberante, se va a publicar en el ámbito de transparencia todas las contrataciones en una planilla sobre la ejecución presupuestaria que hace el Consejo Deliberante, todas las inversiones de capital que se hicieron y se compraron, por ende, dos propiedades muy grandes e importantes que reducen alquileres, cómo se van gastando en insumos, van a poder controlar toda la ejecución presupuestaria año a año. Nosotros estamos, si hacemos un comparativo con esta información que mandó la Secretaría de Hacienda, o sea que es generada por la propia, información oficial generada por el propio Ejecutivo, en ese contraste podemos ver que abrir el Consejo Deliberante había gastado lo que más o menos correspondía, un 21% de su presupuesto. Pero le queremos explicar a la ciudad de Paraná cómo usamos esos fondos. Entonces va a estar ítem por ítem para que el que quiera verlo, lo pueda ver. Aparte, vamos a poner las planillas de la cuestión de todo lo que tiene que ver con personal porque ustedes saben que acá hay una sola cuenta. Si bien tenemos presupuestos diferenciados, el último que firma el cheque es el Intendente Barisco. Él es el que administra el final de todo. Él es el que le dice qué proveedores se pagan y qué tiene preferencia y quién no la tiene. Y este ámbito común del área de liquidación de personal es único y está a cargo del Ejecutivo. Entonces esa información oficial solamente puede ser brindada por ellos. Esto es lo que se ha pedido y le pido también a todos los concejales del oficialismo y de los otros frentes que tengan en cuenta esto para no seguir incorporando gastos presupuestarios cuando no los tenemos previstos. Así como una manera de colaborar en no generar mayores preocupaciones a las que realmente hoy tenemos. Y por otro lado, al mismo tiempo, trae esta preocupación de cómo se gasta y manifestar mi solidaridad. Ustedes saben que dentro de los fondos públicos en este mismo recinto, que es lo que hizo mención el concejal Cáceres, el secretario de Medios, a quien suele llamar el patrón del mal, Escobar, vino a amenazarme personalmente a mí para decirme que iba a responder en los medios que se arrancan con fondos públicos por no alinearme a la gestión municipal. Ayer, en el Gabinete Ampleado del Presidente de la Nación, se habló particularmente sobre una operación de prensa que vendría organizada y digitada de esta ciudad de Paraná por una empleada municipal. Ergo con fondos públicos. Para regularizar una vez más a una mujer, para cuestionar desde sus cuestiones subjetivas, cuestiones que tienen que ver con su gestión, y que yo lo he sufrido personalmente. Desde la demonización hasta la ridiculización, al insulto al agravio, fuera, mediáticamente y dentro de este lugar. Ese funcionario público nunca fue expulsado por la gestión municipal presidencial y sigue también cobrando con fondos públicos. Si hoy estamos acá y nos acompaña la policía de Entre Ríos, es porque ya hemos sufrido en el Consejo Deliberante las consecuencias de decir esta gestión va mal, hagan algo. Para decirlo, de cara a la gente. Así que más allá de las responsabilidades políticas que todos tenemos, y por favor, los invito a los concejales no a hacer cara del oficialismo, sino quizás a taparnos la cara y decir no, acá tienen la información que contrasta de que no es lo que ustedes dicen como es. Mientras tanto, por favor a todos, asuman con la ética que corresponde y la responsabilidad del cargo que cada uno tiene, cómo vamos a hacer en adelante. Cómo vamos a colaborar desde este lugar, desde este poder legislativo local, para controlar y contener el nivel de daño, no solamente por los que van a venir, porque el Estado municipal continúa, sino por lo que todavía estamos acá. O sea, todavía es nuestra responsabilidad, cada uno desde su lugar, es lo que debemos hacer. Así que esta información que mandó la Secretaría de Hacienda, no sé por qué, lo abolqué al temario de la sesión, específicamente para que ustedes se enteren y no quedara en mi despacho. La misma que después van a ver, la que sigue ahora, que se comunican 10 modificaciones al presupuesto municipal por el Ejecutivo de fecha 2018, recién ahora en junio de 2019. Es imposible prever gastos así. Es imposible trabajar de esa manera. Así que en la responsabilidad personal y profesional que a cada uno les cobre, a mí, yo entiendo la mía, se las traslado. Pero como titular y responsable del pago de haberes a cada uno de los empleados que están bajo mi cargo, como responsable de la limpieza, del cuidado, del mantenimiento y del pago de cada una de las remas para que haya sesión, de la luz para que haya sesión, de los empleados para que tengan sesión, de comprar estas cuestiones para que puedan exponer los que van a estar ahí adelante desde el agua. Todas esas cuestiones están presupuestadas y consideradas diariamente. Nosotros sabemos cuántos números y cuánto nos sale cada cosa. Pero no podemos hacer lo que a otros les compete. No podemos. Ustedes tampoco, porque ustedes también toman decisiones, pero tienen que tener en esa base. Así que, más allá de todo, quiero salvar de alguna manera, de alguna manera nada más, esta gestión presidencial a cargo del Consejo como algo diferenciado del Ejecutivo Municipal. Si bien ambos somos la Municipalidad de Paraná, no somos exactamente lo mismo. Venimos del mismo frente y eso importa responsabilidad. Pero no hemos gestionado de igual manera. Pasa la Comisión de Legislación y Presupuestos. Cuidemos con el quórum concejal, perdón, 5, si puedo. Pasa a Comisión de Presupuestos y Legislación el expediente 466. Lender, por favor. Expediente HCD 469-2019. El Departamento Ejecutivo mediante nota 632 remite fotocopias de los decretos de ampliación y adecuación del presupuesto general de la Administración Municipal para el ejercicio 2018, aprobado por ordenanza 9665, adjuntando el expediente 5595-2019. Concejal Ríos tiene la palabra. Sí, señora Presidenta. De alguna manera, para coincidir con lo que usted planteaba sobre la incapacidad de poder elaborar un presupuesto de recursos y gastos certeros, cuando pasados 6 meses de la aprobación del presupuesto nos siguen llegando readecuaciones presupuestarias del ejercicio 2018. Y yo veo una preocupación porque incluso en este expediente se encuentra una ampliación del presupuesto. En realidad, modestamente entiendo que si bien el Presidente Municipal tiene las facultades para adecuar partidas, la ampliación presupuestaria debió haber sido hecha por ordenanza municipal. Creo, y quiero señalar, como ya lo hemos señalado en otras oportunidades, que las consecuencias y las implicancias que tiene el tema de la delegación de facultades de este cuerpo legislativo en manos del Presidente Municipal. Entiendo que esta delegación de facultades que advertimos cuando la sanción del presupuesto, que es la que le permite precisamente al Presidente Municipal hacer estas readecuaciones, necesariamente han sido negativas para lo que es la administración de los recursos del Estado Municipal. Y entiendo que deberían ser revisadas o directamente recuperar el Consejo Deliberante, las facultades que por ley se le han conferido, en función claramente de lo que es el sistema republicano de gobierno y los deberes que funcionan y funcionan que tiene cada uno de estos órganos del Estado Municipal. Pero señalar que es imposible, señora Presidenta, como usted lo ha manifestado, poder haber elaborado en el mes de diciembre un presupuesto que tenga que ver con tener todos los datos que nos permitan, un presupuesto que garantice la previsibilidad, pero fundamentalmente la presión de los servicios y el cumplimiento de las obligaciones salariales, sin contar con estos datos que vuelvo a decir, 6 meses posteriores a la finalización del ejercicio de 2018 han sido presentadas al Consejo Deliberante. Nada más, señora Presidenta. Pasa también a la Comisión de Legislación y Presupuesto. Concejal Fadel tiene la palabra. Sí, Presidente, para solicitar la omisión de lectura de todos los despachos de comisión, salvo el punto 4 que solicitamos tablas. Acompañada la moción de omisión de lectura, ya es concejal Gaitán, se pone a consideración del cuerpo, la omisión de lectura y la tablas solicitada, por favor, si va a hacer otar, se aprueba. Despachos de la Comisión de Legislación e Interpretación, expediente 3.11.2019. Despachos de la Comisión de Obras Públicas, vivienda y agregamiento urbano, expedientes 1.150.2018, 1.158.2018, 3.31.2019, dictamen correspondiente a proyecto de ordenanza remitido por el Departamento Ejecutivo Municipal, aprobando el trazado de dos calles y aceptando donación sin cargo y a favor de la municipalidad de un inmueble de propiedad del Arzobispado de Paraná, ubicado en Calle Miura, entre las Camelias y Gobernador Tibiletti. Y, expediente 246.2019. Se pone a consideración del cuerpo, tendría que, bueno, expedientes, ítem 1, 2, 3, pasan al orden del día de la próxima sesión, el ítem 4 pasa al orden del día de esta sesión, y el ítem 5 pasa al orden del día de la próxima sesión. Proyectos presenados. Gracias. 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 En el caso de la ciudad de la municipalidad de Paraná, el inmueble de propiedad del Arzobispado de Paraná, ubicado en Calle Miura, entre las Camelias y Gobernador Tibiletti. Por favor, si no hace votar, se aprueba pasar al orden del día de hoy. Seguimos. Proyectos presentados. Expediente HCD 472.2019. Proyecto de decreto presentado por el concejal Bertoli declarando de interés del Honorable Consejo Liberante la realización del campamento nacional de la Asociación Scout de Argentina denominado Cuarto Mut Nacional Centenario de Roverismo a realizarse del 12 al 14 de octubre de 2019 Pasa la Comisión de Cultura Expediente 473-2019 Proyecto de ordenanza presentado por la concejal Jenés creando el sistema de padrinazgo de obras o bienes de dominio municipal afectados al servicio de salud y educación Pasa la Comisión de Legislación de Cultura y Salud Expediente 474-2019 Proyecto de resolución presentado por el concejal Bertoli por el cual se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que a través del área que corresponda realice la reparación de calle José Ramos entre Juan Bucetich y el Mirante Brown de nuestra ciudad Pasa la Comisión de Obras Públicas Expediente 475-2019 Proyecto de resolución presentado por la concejal Jenés estableciendo el día 11 de octubre como el día municipal del deporte por la diversidad sexual Pasa la Comisión de Género y de Cultura 476-2019 Proyecto de ordenanza presentado por la concejal Jenés creando el programa Prácticas Responsables del Deporte Pasa la Comisión de Deportes Expediente 477-2019 Proyecto de decreto presentado por el concejal Bertoli declarando personalidades destacadas de la ciudad de Praná a los integrantes del seleccionado argentino masculino de softball que se coronó por primera vez en su historia campeón mundial en la 5ª edición del certamen que se realizó en República Checa Pasa la Comisión de Deportes y de Cultura Expediente 478-2019 Proyecto de decreto presentado por la concejal Jenés declarando de interés del general del concejal liberante el concurso interamericano de danza a realizarse los días 5 y 6 de julio en el teatro 3 de febrero de nuestra ciudad Concejal Jenés tiene la palabra Gracias señora Presidenta para solicitar tratamiento sobre tabla Acompaña la moción de tabla Concejal Galetán Concejal Cebedo Se puede dar la consideración del cuerpo la moción sobre tabla Concejal Cáceres Si va a se votar Se aprueba por unanimidad pasa la orden al día de hoy Expediente 480-2019 Proyecto de decreto presentado por la concejal Zubini declarando de interés social, educativo y cultural la realización del 2º Seminario Internacional del Patrimonio Cultural Comunidades, Gestión y Protección a realizarse los días 19 y 20 de septiembre de 2019 en nuestra ciudad Concejal Jenés tiene la palabra Gracias para solicitar tratamiento sobre tabla Acompaña la moción de tablas Concejal González Concejal Cebedo Se puede dar la consideración del cuerpo y se puede dar por unanimidad pasa la orden del día de hoy Expediente 481-2019 Proyecto de comunicación presentado por la concejal Sosa Mediante el cual envía salutación y elogio a la tarea docente al cumplirse 130 años de existencia de la escuela número 8 Juan Martín de Puerrón Concejal Sosa tiene la palabra Gracias señora Presidenta para solicitar el tratamiento sobre tabla Se acompaña la moción Concejal Ríos Concejal Díaz Se pone en consideración el cuerpo de tratamiento sobre tabla Por favor Se hace votar Concejal Acevedo Se aprueba con unanimidad Pasa la orden del día de hoy Expediente 484-2019 Proyecto de escrito presentado por la concejal Sosa Declarando persona destacada al joven paraneense Flavio Nicolás Pagleusa Pasa la comisión de cultura Expediente 485-2019 Proyecto de ordenanza presentado por la concejal Sosa Disponiendo la construcción de un frontón con su respectivo piso e iluminación en el espacio lindante de la comisaría octava de nuestra ciudad Pasa la comisión de obras públicas y de presupuesto Solicitado un invoche Concejal Llanes tiene la palabra Gracias señora Presidente Es para pedir ingreso al temario y tabla de una declaración de interés de un festival del día del bandoneón que se realizará el día 13 de julio en la Casal de Cataluña a las 21 horas Se pone en consideración del cuerpo el ingreso al temario Si va a ser dotar Se aprueba por Concejal Acevedo Unanimidad Pasa la comisión de cultura Pedí ingreso al temario y tratamiento sobre tabla Acompaña la moción de tabla Concejal Acevedo Concejal Cerasar Se pone en consideración del cuerpo el tratamiento sobre tablas Concejal Cáceres Se aprueba por unanimidad Pasa el día de hoy Concejal Díaz tiene la palabra Gracias señora Presidenta Es un proyecto de resolución para que se proceda a la pronta reparación de una luminaria ubicada en calle República de Siria entre 12 segundos sombras y el resero de nuestra ciudad Se pone en consideración ¿Es el único? ¿Suyo? Se pone en consideración del cuerpo el ingreso al temario del proyecto de resolución Por favor, si va a ser votar se aprueba por unanimidad Pasa a la comisión de servicios públicos Concejal Fadel Concejal Fadel Pasa por atrás ¿Usted tiene un proyecto? Estaba levantando la palabra Ah bueno, Concejal Ríos tiene la palabra Sí, señora Presidenta Para solicitar el ingreso en boche de un proyecto de ordenanza es el proyecto que modifica lo establecido en la ordenanza número 68-61 con respecto a la bonificación de la adicional por antigüedad Este proyecto lleva la firma del concejal que les habla la concejal Fadel el concejal Díaz el concejal Gaitán el concejal Salazar y la concejal Sane Este proyecto de alguna manera ha sido trabajado a partir de la última sesión en que se había aprobado un proyecto de ordenanza que posiblemente fue vetado donde se hacía alusión a dos condicionantes para la implementación de este proyecto que tenían que ver con la sustentabilidad económica y posible déficit en la caja de jubilaciones quiero destacar el trabajo realizado por la organización que movilizaba precisamente esta modificación de la ordenanza que es la Asociación de Personal Superior de la Municipalidad de Paraná con la cual hemos trabajado en dos jornadas de trabajo tratando de encontrar distintas alternativas que nos permitieran abordar una ordenanza que tenga precisamente una sustentabilidad económica y que garantice el menor impacto de un posible financiamiento a la caja de jubilaciones lo hemos trabajado hemos decidido en las reuniones quienes hemos participado de los diferentes bloques que integran este cuerpo trabajar acompañar precisamente este ingreso este proyecto de ordenanza que entendemos tiene que ver con un beneficio universal para los trabajadores y que podría oficiar como un ordenador de lo que es la política salarial del municipio y que era necesario que lo trabajáramos y que lo ingresáramos en el día de hoy como un acto de compromiso para que sea tratado pero fundamentalmente la mayor aspiración que tenemos es que en el seno de las comisiones respectivas a las que sea girada tenga un pronto tratamiento que puedan encontrarse los canales necesarios para poder buscar o ver cuál es la situación de financiamiento todo el mismo que es uno de los motivos sustanciales para la implementación de este proyecto pero quiero destacar no solo el trabajo de los concejales en la búsqueda de consensos sino también en la posibilidad que se va a dar precisamente en esta instancia para poder abordar en forma responsable con los informes económicos y de la caja de jubilaciones para garantizar la viabilidad de este proyecto de ordenanza así que solicito el ingreso y el paso a comisiones bueno usted quiere hablar primero concejal hay tantas palabras bueno en el mismo sentido que el concejal ríos destacar uno a veces tiene que diferenciar en lo posible y nada más porque es la única alternativa que teníamos como para que esto no caiga en una vía muerta que sería hasta el año que viene y no darle más dilación yo creo que en el tratamiento de las comisiones como diría este también Quique se va a dar la factibilidad pero también hay que destacar la responsable actitud gremial de seguir negociando y no llegar a otro tipo de medidas que agravarían aún más la situación ¿no es cierto? es decir yo quiero dejar el reconocimiento también del gremio porque en eso alguna experiencia junto con Quique tenemos y a veces ya es difícil explicarle a la gente el porqué no más allá de las imposibilidades o posibilidades que tenga un cuerpo deliberativo como es este por eso vaya también mi reconocimiento para la actitud y el gremio que responsablemente también participó en esta opción que seguramente va a ser tratada con la total realidad y la total responsabilidad que corresponde a la comisión y dos mediante daremos un tratamiento también responsable para que los trabajadores si no en el 100% como pretendían en alguna medida tengan ese válido y total reconocimiento que en mi consideración merecen así que adhiero plenamente a la propuesta del concejal Ríos y también solicitaría que se ingrese y se pase a comisión Concejal Díaz tiene la palabra Gracias señora Presidenta bueno este bloque consensuó y entendió de entrada prácticamente cuando el gremio se acerca con esta propuesta que respondía a una necesidad que de hecho beneficia a todos los empleados no solamente a un sector representado por este gremio sino a todos los empleados por lo cual siempre estuvimos atento y trabajando y viendo qué posibilidades podía resultar más favorable justamente a lo propuesto gracias al diálogo y el entendimiento y a la buena voluntad que pusimos tanto concejales como el gremio se pudo llegar a este proyecto que presenta hoy el concejal Ríos y el compromiso que tenemos obviamente todos es trabajarlo con prontitud en comisión gracias muy bien se pone en consideración del cuerpo el ingreso al temario de proyecto usted está votando o pide la palabra votando ¿pedía la palabra? ah, votar perdón se pone en consideración del cuerpo el ingreso al temario por favor si va a votar concejal Cáceres se aprueba pasa a la comisión de presupuesto y a la comisión de legislación en ese orden proyecto sin boche ¿alguien más? concejal Cáceres tiene la palabra no, brevemente señora presidenta a pedido de quienes llevan adelante estas actividades una declaración de interés social y cultural sobre una jornada de limpieza del río Paraná hecha por la ya acabo por la asociación amigos del puerto y una declaración de interés social y cultural también de una producción audiovisual realizada por el director Marcelo Amorosi cual se llevó adelante con actores de Paraná y se firmó íntegramente la ciudad de Paraná así que la declaración de interés de estas dos las dos contablas las dos contablas señora presidenta acompañan la moción de tabla concejal Sosa concejal Díaz en la consideración del cuerpo el trámite sobre tablas y el ingreso tomario se aprueba por unanimidad pasa al orden del día de hoy concejal Sosa tiene la palabra señora presidenta tengo dos decretos y un proyecto de resolución los proyectos de decreto de declaración de interés cultural social y comunitaria en primera instancia son para la escuela Pueyrredón Juan Martín de Pueyrredón que cumple 130 años esta declaración de interés voy a pedir el tratamiento y la votación sobre tablas porque con esta declaración nuestra el Ministerio de Desarrollo Social va a adherir a esta declaración para poder conseguir fondos para la fiesta que va a ser una fiesta comunitaria es una fiesta de una institución educativa pero tiene perdón es diferenciado el que ya votamos ¿no? sí lo que votamos es comunicación ahora vamos por la declaración de interés bueno después el otro el otro decreto tiene que ver también con una declaración de interés educativa social pero esta es la formación ciudadana porque es nada más ni nada menos que el libro de juicio por jurados el juicio por jurados que es un tema que está siendo candente y está puesto en la mesa de los grandes debates de otra forma de hacer justicia en la ciudad de Paraná o sea que me pareció sumamente valioso y por ende como Marciano el doctor Marciano Martínez ha editado un libro que me pareció sumamente didáctico para trabajarlo en formación ciudadana en las escuelas queremos declararlo de interés y le invitamos señora presidenta a hacer extensivo el conocimiento de este libro a través no solo de esta declaración sino también de un evento en donde podamos dar a conocer a la comunidad de qué se trata ¿cómo lo pide al otro? ¿cómo no? ¿y el tercero? ¿y el tercero tiene que ver precisamente es un proyecto de resolución dos decretos y una resolución estos son decretos ¿no quiere que vote ingreso y tratamiento? ¿es pie de tabla? ¿es pie de tabla? ¿es pie de la resolución también? ¿pide tabla? ¿entonces quiere decirla? no, no no sé si me va a dar la tabla pero en realidad no se trata de otra cosa que acelerar las áreas de desarrollo social y salud con el tema de que se vino el frío de golpe y en verdad es nada más que un pedido de aceleración de las acciones y actividades de estas dos áreas así que si el cuerpo me acompaña mejor si es sobre tablas y si no pasará a comisión bueno se pone a consideración del cuerpo son dos pedidos decretos de declaración de interés y una resolución pidiendo la aceleración de los programas de desarrollo social y bueno y salud a los dos decretos vamos a ver las dos declaraciones de interés se acompaña la moción de tablas concejal Cáceres concejal Ríos se pone a consideración del cuerpo el ingreso al temario y la tabla solicitada se aprueba por unanimidad pasa al orden del día de hoy al proyecto de resolución que tiene que ver con el pedido de aceleración de la temática que tiene que ver con la asistencia de desarrollo social ante el frío se pone a consideración del cuerpo la solicitud de tablas y el ingreso al temario a la solicitud de tabla también se aprueba por unanimidad pasa al orden del día de hoy ingreso al temario y pasa al orden del día de hoy ¿algún otro proyecto en Boche? nada más bueno seguimos con el temario Bojo Pino Ciudadano en el marco de la ordenanza 7783 de Instituto de Bojo de Opinión Ciudadana se invita a hacer uso de la palabra a la señora Julia Liliana Lampan quien es Presidenta Ejecutiva del Consejo Económico Social de la Ciudad de Brana ¿Quiere pasar con alguien más? Pase ¿Puede pasar? Bueno señora Lampan comentamos que el Instituto de Opinión Ciudadana primero muchas gracias por venir porque esto fue un planteo que se hizo entre el Consejo y una invitación para poder conocer el proyecto así que muchas gracias por hacerlo tiene 15 minutos para exponer y no hay lugar a preguntas es su exposición así que dentro del reglamento del sistema usted solamente expone puede mostrar todo lo que quiera los concejales no tienen espacio de preguntas para usted así que bueno por favor inicie cuando quiere buenos días a todos muchas gracias por el espacio señora Presidenta y el cuerpo vengo a contarles el proyecto ferrourbano para la ciudad de Paraná planteado para la estación de trenes de nuestra ciudad y antes de empezar con las imágenes que hemos preparado para esto le cuento cómo surge a partir de la búsqueda de un espacio para funcionamiento del consejo económico y social es que buscaba que no significara una nueva erogación para el municipio empecé a buscar espacios disponibles dentro de los tres niveles del estado así es que llego a la planta alta de la estación de trenes de Paraná espacio que la AVE agencia administradora de bienes del estado no cede justamente con un permiso de uso sin tiempo para el funcionamiento exclusivo del consejo económico y social a partir de la instalación en ese lugar y esperando la constitución de este consejo que como ustedes conocen por ordenanza debe tener representantes del poder ejecutivo por un lado municipal y de cada uno de los bloques legislativos y comenzando a recuperar el predio el espacio que nos cedieron en términos de restauración de techos y demás resulta imposible no involucrarse con la problemática ferroviaria con el espacio y empezar a embeberse hasta de la misma cultura identitaria del lugar de esa manera y estando en esta instancia es que surgen ideas que empiezo a charlar con empleados ferroviarios por un lado con vecinos de la zona y surgen entonces aparecen tres proyectos que transformamos en expedientes y que están tramitándose en buenos aires y esos tres expedientes son por un lado la solicitud del servicio de extensión del servicio de transporte de trenes de pasajeros y posiblemente de carga hacia el sur hasta Crespo y hacia el norte hacia la picada ese expediente se encuentra en el ministerio de transporte de la nación en el área de logística y planificación un segundo expediente es el que ingresamos de nuevo en la AVE agencia administrada de bienes del estado pidiendo todo lo que es el cuadro de estación vale decir desde Pascual Palma antes de Pascual Pascual Palma en realidad hasta Montecasero hasta la intersección de Boulevard Racedo con Montecasero para el desarrollo de las imágenes que ustedes van a ver ahora y un tercer expediente donde pedimos que se nos cedan al municipio los vagones en desuso que ustedes han visto y que lamentablemente a veces son han sido vandalizados en el último tiempo y que nos servirían y nos permitirían una descentralización efectiva del estado si llevásemos esos vagones recuperados a los barrios y pudiéramos socializar desde allí toda la información que el vecino necesita para su contención en términos sociales en muchos casos en términos legales y todo lo que puede requerir para un funcionamiento del ciudadano y que no le implique el traslado al centro en cada una de las casas ese expediente se encuentra tramitándose en adifce que es otra área de lo que corresponde a trenes argentinos estos tres expedientes que gestionamos y que motorizamos desde la presidencia del consejo económico y social por supuesto fueron suscriptos por el presidente municipal habida cuenta de que además esto las fechas de estos expedientes se corresponden con el año 2017 y nosotros logramos con la última designación del Edil Ríos del 21 de noviembre del 2018 constituir efectivamente el consejo económico y social el proyecto del cuadro de estación al que me voy a referir en el día de hoy tiene que ver con es importante digamos un concepto importante que no quiero dejar pasar hablamos de que es un proyecto ferro urbano ¿por qué? porque antes les dije que habíamos solicitado y que pretendemos que siga teniendo la operatoria ferroviaria necesaria porque en esos lugares donde puntualmente pedimos la extensión del servicio de trenes están los los coches operativos para funcionar están bien están bien las vías y está el personal de hecho en la estación de trenes esperando una resolución en este sentido entonces el proyecto debe ser ferro urbano porque debe prever las cuestiones y de hecho las prever las cuestiones de distancia que tienen que ver con la seguridad del desarrollo del servicio de trenes a la vez lo planteamos como un parque lineal a los efectos de que integre toda la zona hacia sectores extra estación donde se desarrollan emprendimientos a través de ONG de la sociedad civil emprendimientos inclusive de índole cultural con ese parque lineal que inicialmente denominamos paseo y que podrá tener otro nombre eventualmente llegamos hasta la intersección de Italia e Ituzangó donde está hoy el supermercado Cotto así es como se ve hoy y así es como se vería a partir de este proyecto madre que nos hemos planteado estas son imágenes que hemos desarrollado para poder visualizar visualizar mejor dicho para decirlo correctamente para poder visualizar de que estamos hablando cuando planteamos este proyecto estas son las distintas visuales que incorporan este parque público intra estación ustedes están viendo en la parte superior a la izquierda justamente los vagones a los que hacía mención por el expediente de Adipse que se tramita en Adipse en realidad lo importante acá es en términos de recuperación y desarrollo de nuevas funcionalidades del espacio es incorporar este enclave que todos nos escapa a ustedes la situación en la que se encuentran todos los el predio del ferrocarril incorporarlo a áreas urbanas consolidadas es decir que no sea un islote justamente apto para la vandalización para la intrusión y demás sino que se incorpore efectivamente como área urbana consolidada dentro de los tres ejes sobre los que planteamos el proyecto ferrourbano tiene que ver con un museo ferroviario que incluiría esa es la la imagen que vimos la posible ubicación que nosotros le dábamos en un galpón que está actualmente así es como quedaría pero que contempla también la exposición a cielo abierto de una serie de elementos que son verdaderas reliquias y que se encuentran en el ferrocarril como dos grúas dos de las tres que existen en el país que están desguasadas y que podrían ser expuestas a cielo abierto complementando el paseo que veíamos previamente este museo ferroviario que está planteado en un sentido profundo no tiene solo que ver con la cuestión de trenes sino también con la rica historia de tranvías de hecho la gente de la asociación de amigos del tranvía están allí en el mismo predio recuperando un tranvía que existió en Paraná y lo están dejando en las condiciones originales en vista a esto este es el galpón que los ferroviarios llaman del MEPA es el que alberga las dos grúas de las que les hablaba recién y es donde nosotros planteamos un centro experimental de arte urbano por las dimensiones del galpón que permitiría desarrollar actividades desde telas a grandes intervenciones inclusive de esos mismos vagones que pretendemos llevar y hacerlos y tomar esos vagones como herramientas de descentralización y esto es un poco la idea que tenemos el centro deportivo integrador esto es calle pronunciamiento donde actualmente para que nos ubiquemos donde funciona o se reúne el personal de la unidad 2 mira hacia el barrio Belgrano y ahí planteamos un centro deportivo integrador con todas las implicancias que todos nosotros sabemos que tiene el deporte para la inclusión para la integración y con captación a una barriada importantísima de nuestra ciudad que por el no uso de todo este predio y la no refuncionalización está como quedando de espaldas a Paraná esta maqueta le tomamos las fotos ayer ante la imposibilidad de traérsela porque es muy pesada y hay que bajar escaleras con ella y demás de modo que Emanuel gentilmente tomó las las fotos para que ustedes pudieran verla cómo quedaría el proyecto planteado en este expediente este expediente el de que se encuentra en la agencia administradora de bienes del estado está en la etapa del informe técnico esto es decir la etapa resolutoria de la sesión ya lo vimos cuando pedimos para el funcionamiento de las oficinas del consejo que hecho el informe técnico acto seguido se procedía justamente a la etapa de resolución y celebración del convenio para el otorgamiento obviamente que hemos planteado un proyecto de trazo grueso con tres ideas básicas y cuando la sesión de estos inmuebles se produzca será el momento del trazo fino de la línea fina así como también del cálculo de las obligaciones correspondientes porque tendrá que ver con qué espacios no ceden realmente siempre va a ser preservada la cuestión operativa del funcionamiento del TEN y se pudiera extender como hemos pedido a otras localidades provocando también una integración del área metropolitana Gran Paraná esta es un poco la idea claramente ha sido un proyecto de la presidencia del consejo económico y social por eso lo ha suscripto el intendente como corresponde aunque hubiera sido del consejo lo hubiera hecho porque debiera ser así digamos no son vinculantes los dictames del consejo pero lo que quiero es que quede claro que no es un proyecto del consejo en sí mismo que se constituyó mucho después con la incorporación ahora me acordé del final del Edil Ríos allá por septiembre del 2018 qué más les puedo decir que acá tenemos los componentes necesarios en el desarrollo de este proyecto para integrar a la ciudad como decía un área que está absolutamente desaprovechada se trata de un uso eficiente de los activos del Estado tanto en bienes muebles como inmuebles y de incorporar con verdadera inclusión social a barriadas que quedan desde el otro lado de esta barrera virtual que termina siendo un espacio subocupado o desocupado muchas gracias que sigan bien bueno muchísimas gracias por venir la verdad que nos muy lindo todo y ojalá sea para bien así que bueno muchas gracias felicitaciones al equipo del consejo y bueno los mejores deseos consejal Ríos cuando quiera puede informarnos y bueno ver qué pasa el consejo está integrado por un consejal por bloque así que supongo que también los consejales podrán informar si no pero me refiero como grupo en cuanto tengan disculpen si fue clara a los representantes de cada uno de los bloques en cuanto tengan la información sobre las aprobaciones en esta etapa técnica pueden ir comentando a la presidencia que estuviera en ejercicio en ese momento bueno muchísimas gracias vamos a seguir con el temario de la sesión corresponde el consejal Fadel tiene la palabra gracias presidente para emocionar la misión de lectura y los archivos de los nuevos expedientes a ver diga usted de qué estamos hablando ¿cómo? sí proyectos de ordenanza para el tratamiento según los artículos 64 y 65 del reglamento del régimen interno del honor del consejo alberante decreto 142 2014 se pone consideración acompaña la moción de de omisión de lectura de concejal del salazar del salazar y concejal de la ley se pone consideración del cuerpo la misión de lectura y archivo se aprueba expedientes 690 2018 633 2018 y 741 2018 se archiva consejo 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 alfabeto tiene la palabra y señora presidente gracias es para pedir la prórroga de todos los proyectos proyectos de ordenanza para tener los artículos 64 y 65 reglamento del régimen interno decreto 142 2014 con plazo vencido de 60 días se pone acompaña la moción de lectura solicitada consejal ríos consejal sos se pone consideración del cuerpo la moción de lectura y prórroga se aprueba por unanimidad expedientes 376 2018 380 2018 935 2018 929 2018 1075 2018 1079 2018 1093 2018 1151 2018 1164 2018 y 1192 2018 quedan prorrogados consejero alfabé tiene la palabra gracias presidente para moción la moción de lectura y el archivo proyectos archivados con plazo vencido de 60 días según artículo 67 reglamento para el régimen interno del honorable consejo del liderante decreto 142 2014 acompañan la moción de lectura consejal Ríos consejal Sosa se pone en consideración del cuerpo la moción de lectura y archivos se comunican los archivos por favor se va a votar por favor no viré consejal de Gaitán y Salazar se aprueba por una medida pasaron los siguientes expedientes expedientes HCD números 944 2018 1025 2018 1041 2018 1071 2018 1076 2018 1077 2018 1081 2018 1083 2018 1086 2018 1087 y su agregado 1100 ambos del 2018 1091 2018 1094 2018 1099 2018 1159 2018 1160 2018 1162 2018 1163 2018 1166 2018 1195 2018 1196 2018 y 1210 2018 Están todos archivados Pasamos al orden del día de hoy Orden del día número 042 expediente 286 2019 Dictamen referido al proyecto de ordenanza presentado por el consejal Gainza Modificando el artículo 3º de la ordenanza 9624 referida a la creación del Fondo Económico de Promoción y Desarrollo de la Primera Infancia de la Ciudad de Paraná Consejal Ríos tiene la palabra Río Ríos después Sí, señora Presidenta Simplemente para hacer por lo menos un aporte previo al tratamiento de este proyecto de ordenanza En primer lugar, señora Presidenta porque lo que aquí se intenta sancionar en la modificación tiene que ver con algo que el Intendente Municipal vetó en el año 2017 es decir que era la afectación precisamente de recursos de, si mal no recuerdo, el 10% de lo recalcado del concepto de multas para ser destinada al Fondo de Desarrollo de la Primera Infancia Señor Presidenta, nosotros entendemos claramente la importancia y la necesidad precisamente de acompañar con políticas públicas el desarrollo de la primera infancia hemos coincidido a la hora de sancionar esta ordenanza coincidimos en la afectación fundamentalmente de los recursos que después fueran vetados por el propio Intendente y después del proceso de campaña electoral anunciado como una incorporación conjuntamente con el consejero Gainza ahora, en virtud de la realidad social y económica fundamentalmente creemos importante que se tomen medidas tendientes a garantizar la promoción y el desarrollo de la primera infancia pero dado el análisis que hemos hecho al inicio de la sesión en relación a los recursos financieros municipales creo que sancionar una ordenanza que va a destinar fondos específicos de un presupuesto ya destinado precisamente cuando se sancionó la ordenanza creo que por lo menos debería ser tenido en cuenta y analizado posteriormente a la luz de un claro conocimiento del estado de las finanzas públicas municipales así que lo quiero de alguna manera señalar porque creo que previo a la resolución de la votación positiva precisamente de esta modificación que va a afectar recursos que ya han sido de alguna manera planificados en función de los gastos del presupuesto y dada la situación de las finanzas públicas municipales creo que me necesitan por lo menos una discusión mayor sobre la sanción de este proyecto de ordenanza. Nada más, señora Presidenta. Muchas gracias, concejal. Concejal Llanes tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta. Es para emocionar el regreso a comisión de este proyecto. Acompaña la moción de vuelta a comisión, concejal Salazar, concejal Acevedo. La consideración del cuerpo de la vuelta a comisión se aprueba por unanimidad. Estaban las comisiones de... pasa a presupuesto, porque ya la legislación está aprobada. Pasa a la comisión de presupuesto. Concejal Salazar tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta. Presidenta, es para retirarme por motivos particulares. Tenemos quórum, puede hacerlo, quedan un par de votaciones nomás. Solamente quedan las tablas. Sí, tenemos quórum, así que si quiere puede... Vamos a las tablas. Primero el despacho de comisión, perdón. Es una ordenanza del despacho de comisión, ¿no? Despacho de comisión de obras públicas y ordenamiento urbano. Dictamen en el expediente 331 de 2019, referido al proyecto de ordenanza remitido por el Departamento Ejecutivo, aprobando trazado de dos calles y aceptando donación sin cargo y a favor de la municipalidad, en un inmueble propiedad del Arzobispado de Paraná, ubicado en calle Miura, entre calles Las Camelias y Gobernador Tibiletti. Se pone en consideración del cuerpo el proyecto de ordenanza en general. Por favor, si va a votar, concejal Ríos, concejal Sosa, concejal González, por favor, se aprueba por unanimidad. Se pone en consideración del cuerpo particular, concejal Yáñez tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta, para moción a la omisión de lectura. A la omisión de lectura solicitada, acompañan, concejal Gaitán, concejal Acevedo, se pone en consideración del cuerpo la omisión, se aprueba por unanimidad. Artículo primero. Se pone en consideración del cuerpo. Se aprueba. Artículo segundo. Se aprueba. Artículo tercero. Se aprueba. Artículo cuarto, de forma. Queda sancionada la ordenanza que aprueba el trazado de dos calles, aceptando la donación sin cargo y a favor de la Municipalidad de Paraná, de un inmueble propiedad de los Odispados de Paraná, ubicado en calle Miura, entre Las Camelias y Gobernador Tibiletti. Vamos a proyectos de decreto, resolución y comunicaciones. Concejal Chánez tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta. Para emocionar la votación en bloque y emisión de lectura de los decretos, comunicaciones y resoluciones. Acompaña la votación en bloque y emisión de lectura, concejal Gaitán, concejal Acevedo, se pone en consideración del cuerpo y se aprueba por unanimidad. Expedientes HCD números 478-2019, 480-2019 y 481-2019 y los proyectos presentados en BOCHE. Declaración de interés presentado por la concejal Llanes, referida a la aclaración de interés del Festival del Día de la Banda Unión. De decreto presentado por la concejal Cáceres, referido a declarar interés la jornada de limpieza de nuestro río, desarrollada por la asociación Amigos del Puerto. De decreto presentado por la concejal Cáceres, declarando de interés social y cultural la producción audiovisual Noche de Ratas, del director Marcelo Alejandro Amorossi. De decreto presentado por la concejal Sosa, declarando de interés cultural y educativo las actividades realizadas en el marco de los festejos de los 130 años de existencia de la Escuela Número 8, Juan Martín de Perredón. De decreto presentado por la concejal Sosa, por el cual se declara de interés educativo, cultural y para la formación ciudadana, el juicio por jurados, un inolvidable encuentro con el juez Robin Banks, Marimán y Domingo Fautino Sarmiento, de Marciano de Cardo Martínez. Y por último, proyecto de resolución de la concejal Sosa, por el cual se insta al señor Intendente Municipal a que en forma urgente dé instrucciones a las distintas áreas de gobierno, en particular a la Subsecretaría de Salud a cargo del señor Javier Fernández, de la Secretaría de Desarrollo Social, de la Secretaría de Desarrollo Social, Camiño, para que pongan en marcha un programa de emergencia con el cual garantizar alojamiento y comida a personas que lo necesiten. Enumerados todos los proyectos de ordenanza, que estaban lentas, como los presentados sin boche, se ponen en consideración del Cuerpo de la Educación de Decretos, Resoluciones y Comunicación. ¿Consejal Sosa? ¿Sigue a votar? ¿Consejal Gaitán? Se ha aprobado por unanimidad. Bueno, esto ha sido lo último por hoy. Entramos en un receso, ustedes saben, hasta el 15 se vuelve a abrir el Consejo Deliberante. Por estos días que quedaban hábiles, no la vamos a dejar. Siendo las 12 horas, se va por finizada la sesión. Próximamente la próxima va a ser a fines de julio, creo que el 27, pero vamos a mandarle el mail por el tema del temario. Muchas gracias. Tengan buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.